hola 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 bienvenidos a todos a este canal el trucesor on pilot en el día de hoy vamos a estar haciendo un vídeo un poco diferente a los que hacemos de forma habitual ya que me han pedido algunas personas están interesados en cómo saber cómo hacer reglas de vuelo básico bfr vuelo visual que generalmente se hace con la aviación digamos general este tipo de aviones en 172 en la 152 aviones de los más de los más pequeños en la familia de la aviación así que en el día de hoy vamos a estar haciendo un circuito de toques y despedes una maniobra bastante básica para pilotos privados una maniobra requerida en el entrenamiento de pilotos privados puros toques y despedes y cómo completar el circuito alrededor del aeropuerto para las entradas y las salidas en este caso si aún no estás suscrito al canal por favor suscríbete en estos momentos activa la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo ninguno de los vídeos que estamos publicando en en este en este canal y bueno básicamente eso lo vamos a estar haciendo en el día de hoy si este vídeo te está gustando por favor dale dale un like bien grande para que el algoritmo de youtube se lo pueda sugerir a muchas más personas y puedan estar disfrutando también de este tipo de vídeos vamos a comenzar con el encendido de la sesna 172 que estamos volando en el día de hoy el modelo básico sin la actualización del gps y guantados en que muchas veces tiene colocado en estas en esta ventana en específico donde está el six pack que se le llama el six pack en la aviación que controla la velocidad el giro del avión la altitud el coordinador de giro donde está nuestro heading y la velocidad vertical esto es llamado el six pack que se hace pre-flight en cada uno de los vuelos a realizar en este avión comenzamos encendiendo el máster para darle energía a nuestro avión vamos a descender el avión y así tenemos lo que es instrumentación comunicaciones y todo el aviso de colisión y demás que tenemos en este avión posteriormente vamos a arrancar nuestro avión con los frenos colocados vamos a darle nuevamente un poquito muchas veces esto sucede en la vía real nuestra aeronave no quiere arrancar a la primera y tenemos que hacerle pues varios bombeos en la mezcla para que pues pueda arrancar recibimos avisos en la instrumentación vamos a encender nuestras luces de navegación nuestro beacon que debimos haberlo encendido antes y así luciría nuestro avión una vez que está encendido vamos a realizar una prueba de freno soltamos el freno de parqueo aceleramos soltamos el acelerador y frenamos y nuestra aeronave está frenando correctamente las primeras cosas que hacemos en el pre-flight vamos a hacer un pre-flight básico porque no es el objetivo de este de este vídeo no es el pre-flight posteriormente vamos a estar haciendo ya un vídeo con lo que viene siendo las listas de chequeo con las listas originales de la Cessna 172 vamos a venir a este punto que está acá lo he mencionado anteriormente vamos a quitar este ITC vamos a continuar el taxi y nos vamos a tener bien cerca de esta zona de aquí esta zona que está acá la cual les voy a estar enmarcando en estos momentos esta zona que se encuentra aquí dibujada en estos momentos es una zona la cual no se puede estar cruzando sin la autorización del ITC pero esta zona no se puede estar cruzando sin la autorización del controlador de tráfico aéreo es toda esta raya que está dibujada aquí en estos en estos momentos sin autorización del ITC no se puede estar cruzando hacia el taxiway activo en este caso toda esta zona que está enmarcada donde nos hemos estado moviendo pues constituye la plataforma y la zona de rodaje hacia las posiciones de parqueo vamos a continuar en estos momentos que le decimos al controlador de tráfico aéreo quiénes somos dónde estamos qué información meteorológica tenemos y qué querríamos hacer en este caso una solicitud sería torre tamiami cesna 172 con la matrícula con información bravo a bordo la información meteorológica que sea en ese momento con información bravo a bordo vamos a suponer que tenemos bravo estamos en el spot 16 este spot en la vía real constituye el spot 16 solicitamos salida hacia el suroeste si vamos a salir hacia el suroeste en este caso le vamos a estar solicitando toques tomas y despegues tomas y despegues touch and go entonces en inglés sería tamiami ground cesna 172 with the race region with information bravo a bordo spot 16 requesting touch and go ese sería nuestra solicitud nuestra petición hacia el ATC en inglés vamos a estar rodando ya nos da la autorización salida pista pista tal rodando por las calles de rodaje tal 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 y vamos a estar volando hacia rodando hacia esa posición de parqueo la serna 172 una de las sino la aeronave más usada en los cursos de piloto privado o piloto instrumental para este tipo de entrenamientos este es un fallo de este de esta de este arón te pone todos estos vehículos rodando por las calles de rodaje en fin obviamente en la vía real no vamos a tener estos estos vehículos de fueling ni nada rodando por el centro de un taxiway mucho menos los vehículos de emergencia de los bomberos si lo hacen lo hacen con autorización de ATC pero normalmente no se van a encontrar todos esos vehículos rodando y mucho menos en un aeropuerto tan congestionado como este aeropuerto de tamiami que es una de las principales sedes en la ciudad de miami para los entrenamientos de piloto privado piloto instrumental piloto comercial etcétera junto con el aeropuerto de opa loca que se encuentra al norte de la ciudad y el aeropuerto de north perry pero el aeropuerto de north perry ya constituye está formando parte del condado de broward entonces que tenemos en miami para entrenamientos también a mi airport este donde estamos y el aeropuerto de opa loca el aeropuerto ejecutivo de opa loca que tenemos aquí delante tenemos otra pista que si el ATC en la instrucción de clearance nos da la autorización a cruzar la estaríamos cruzando de lo contrario no la estaríamos cruzando porque constituye el punto de entrada hacia la pista 3 1 que no se puede cruzar sin autorización si en la autorización de taxeo el ATC te instruye a rodar hasta la pista 9 derecha vía taxiway por un ejemplo bravo cruzar la pista 3 1 como continuar en bravo pues entonces ahí si la cruzamos sin autorización del ATC continuamos nuestro taxeo como siempre right is clear center is clear and left is clear y continuamos nuestro taxeo continuamos taxi el viento nos está incidiendo un poco desde nuestra derecha así que vamos a aplicar vamos a aplicar corrección de roller hacia la derecha ligeramente corrección de alerones hacia la derecha y vamos a rodar un poco más de espacio para que se hagan una idea más exacta también voy a estar subiendo videos al canal de cómo luce este aeropuerto en la vida real en vuelos que he hecho en esta aeronave en este aeropuerto en específico en opa loca he visitado el aeropuerto he visitado las inmediaciones el interior del aeropuerto pero nunca he volado desde ahí sin embargo aquí en tamiami si he hecho varios vuelos en este en este aeropuerto vamos alcanzando el punto de espera de la pista 9 derecha aquí en tamiami la meteorología como está en la actualidad después del paso del frente frío con algunas nubes sin ningún tipo de inconveniente para este tipo de vuelos cortamos potencia mantenemos la línea central seguimos rodaje como les decía va a ser objetivo de otro vídeo que incluir en el en el preflight para este tipo de vuelo incluido el chequeo de motores en esta en esta zona vamos a estar haciendo varios de estos vídeos el día de hoy vamos a estarnos enfocando en los circuitos en el touch and go que tenemos aquí pues tenemos otra zona de ingreso a la pista la cual no se puede cruzar sin autorización de la tc es lo que tenemos enmarcado aquí en este momento en el vídeo repito esta zona no se puede estar cruzando sin la autorización de la tc para esto decimos pasamos con frecuencia torre frecuencia torre Cessna 172 con la matrícula alcanzado punto de espera de la pista 9 derecha listos para despegar eso es lo que le decimos a la torre recibimos autorización de la torre y una cosa que siempre se dice utilicen siempre la mayor cantidad de pistas que puedan pagar por la pista completa usa la pista completa por lo cual tratar de no tomar shock obtener toda la pista disponible para el despegue en caso de que suceda alguna emergencia puedes tener la mayor cantidad de pistas posibles para usar y para aterrizar si tenemos una falla de motor cualquier eventualidad que pudiera suceder alineados con el centro de la pista vamos a meter potencia alcanzado a 40 nudos airspeed is alive 55 knots y nos vamos al aire por el left in intangency el avión va a tender a hacer un giro vamos a estar aplicando rover hacia la derecha mantenemos VY seguimos nuestro ascenso seguimos nuestro vuelo seguimos nuestro vuelo manteniendo el rumbo de pista en todo momento vamos a estar haciendo los circuitos por la derecha tenemos VY tenemos VY aquí en 700 pies vamos a girar vamos a hacer nuestro primer giro vamos a girar base giro de 90 grados vamos a girar esa base seguimos ascendiendo hasta los 1000 pies seguimos nuestro ascenso hasta los 1000 pies estabilizamos el avión hacemos el primer ajuste de potencia y mantenemos 1000 pies en este momento hacemos otro giro esta etapa es la que se conoce como downwind porque vamos a ir con el viento en la cola completamos nuestro giro downwind y acá tenemos el aeropuerto una ráfaga de viento aquí tenemos el aeropuerto el aeropuerto debe quedar paralelamente a nosotros mantenemos los 1000 pies un poco de viento en estos momentos aquí en este aeropuerto aquí continuamos buscando las referencias visuales estamos en 1000 pies todo luce bien cuando estemos llegando a los números una vez que comencemos a llegar a los números del umbral de la pista los cuales están localizados cerca de esta zona una vez que comencemos a pasar por esta zona hacemos el primer ajuste de potencia reducimos potencia y comenzamos suavemente nuestro descenso vamos a comenzar suavemente nuestro descenso 80 nudos bajamos el primer notch de flaps tenemos nuestro descenso tenemos el avión bien equilibrado y vamos a ir entonces vamos a hacer nuestro giro de crosswind hacemos nuestro giro de crosswind el circuito se completa con tres giros de 90 grados estamos haciendo tres giros de 90 grados en este caso vamos a completar nuestro giro en el crosswind aquí lo tenemos y continuamos nuestro descenso continuamos nuestro descenso miren aquí la pista miren aquí la cabecera de la pista ahí tenemos ya la cabecera de la pista hacia ahí vamos a estar yendo y continuamos nuestro descenso bajamos otro notch de flaps y nos vamos a ir preparando para nuestro giro en el final vamos a girar a final en este momento otro giro más de 90 grados teniendo cuidado de no hacer de no pasarnos del centro de la pista lo que viene siendo lo que se le viene llamando un overshot de runway tenemos la pista a la vista con las luces de instrumentación estamos bastante bajos tenemos todas las luces rojas y sacamos el último notch de flaps estamos en la senda de planeo correcta nuevamente nos quedamos bajos de nuevo aquí continuamos un poco de corrección porque tenemos viento un poco fuerte aquí en miami en el día de hoy seguimos aiming for the center line apuntándole al centro de la pista todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo estamos encima de la pista vamos a entonces a aprovechar el ground effect y dejamos que el avión flote lo dejamos que 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 flote lo levantamos lo dejamos que flote subimos los flaps y en BY nos vamos a ir nuevamente hacia el aire nos vamos al aire nuevamente y vamos a repetir el proceso Tenemos una velocidad de 75 nudos al ascenso Corrigiendo todo el tiempo la tendencia hacia la izquierda por el giro de la propela 75 nudos de velocidad Esta es una configuración de un Power On Stall Una configuración de un Power On Stall Los movimientos tienen que ser bastante suaves ¡Suscríbete! Bueno, continuamos nuestro ascenso Voy a obviar el tema de las comunicaciones Aquí hacemos nuestro giro a base Tal y como lo habíamos hecho la vez pasada Continuamos ascenso Buscamos referencias y marcas visuales en el terreno Para completar nuestros giros Continuamos nuestro ascenso Recuerden el próximo tramo que es Downwind Vamos a girar a Downwind Completamos un cuadrado girando hacia la izquierda Desde el aeropuerto Allá tenemos la pista Miren la pista, el aeropuerto A la derecha de nosotros estamos paralelos a la pista El circuito completado correctamente Estamos en la etapa del Downwind Recuerden el viento está de espaldas A nosotros nos está dando por la espalda En estos momentos desde la parte trasera De la aeronave Corregimos un poco Estamos a mil pies Cuando nos acerquemos a los puntos Vamos a empezar a ensuciar la configuración Vamos a empezar a bajar flaps Y vamos a comenzar con la configuración de aterrizaje Vean que bien simulado Como aquí está En toda esta zona de acá Está la zona de la sombra Y el sol en algunas otras partes Es que realmente este simulador es increíble Para vuelos visuales Vuelos BFR es maravilloso En los números estamos Comenzamos nuestro descenso suave Y bajamos primer notch de flaps Mantenemos la velocidad Mantenemos nuestro descenso Aproximadamente a un ángulo de 45 grados de la pista Vamos a comenzar entonces nuestro giro Nuestro giro hacia base Vamos a mantener la altitud Mantenemos la velocidad Bajamos otro notch de flaps Les doy un tip Para los circuitos Se pueden auxiliar En este caso De la instrumentación Que tenemos en pantalla En este caso Esta instrumentación Que está señalada En el círculo Color magenta Las referencias visuales Ahí tenemos la pista Vamos a estabilizar el avión Vamos a girar A final Aquí nos hemos pasado un poco Estamos entrando un poco bajo Aquí en este caso Controlamos la altitud Con la velocidad Bajamos el último notch de flaps Nos metemos en la senda nuevamente Ya estamos en la senda correcta Continuamos nuestro descenso La velocidad en este tramo Debe ser de alrededor de unos 65 nudos Apuntamos al centro de pista Apuntamos al centro de pista Apuntamos al centro de pista Estamos sobre la pista Aprovechamos el ground effect Y levantamos el avión Levantamos el avión Lo dejamos que el toque suave Aquí hemos tocado Hacemos la corrección Recuperamos el center line Subimos nuestro flaps Y abandonamos la pista El punto que anteriormente les había mencionado Esta línea que está acá En este caso Si se puede cruzar Desde la pista Hacia el taxiway Si se puede cruzar Sin autorización Del ATC La cruzamos Abandonamos Nos paramos en esta zona Ya una vez pasado la pista Y se hace exactamente esto Que está pidiendo El ATC Le decimos Quienes somos Donde estamos Y hacia donde nos queremos dirigir En este caso Nos vamos a dirigir Hacia el spot De donde salimos Anteriormente Una vez recibida La instrucción del ATC Comenzamos a rodar Hacia esa área Estando tan cerca Él en su En su instrucción Nos dio autorización A cruzar esta pista Que en este caso Esta pista Que está enmarcada En esta zona Esta pista de acá Está inactiva O sea Esta pista está cerrada En la vía real No obstante Se recibe la autorización Y el permiso Para cruzar la pista En todo momento Por parte del ATC Continuamos nuestro rodaje Aquí vemos nuestra aeronave Ya está Estamos rodando Hacia nuestro spot Manteniendo la línea central Todo el tiempo Si en estos vehículos Esta configuración Voy a trabajar En este tema De los vehículos De los vehículos de tierra Están densos Y molestando En todo momento En los taxiways Hay algo Creo que no Está muy bien Configurado En este En este caso Vamos a abandonar Por esta calle De rodaje Y continuamos Rodando internamente Por la plataforma Hacia nuestra posición De parking En este caso Vamos a abandonar En este caso Vamos a abandonar colocamos nuestros frenos de parqueo soltamos la mezcla pasamos nuestra llave a la posición de apagado apagamos nuestras aviónicas apagamos nuestro beacon nuestras luces nuestras estroboscópicas apagamos las bombas de combustible y apagamos el master con esto nuestra aeronave se encuentra asegurada completamente en la vía real pues la estaríamos amarrando la aeronave se le hacen tres amarras se le hace un amarre desde esta zona hacia el suelo otro amarre desde la otra ala hacia el suelo y desde el patín de cola se le hace otro amarre hacia la parte de atrás de la aeronave hacia el suelo con unas anillas especiales con unas cuerdas que hay para este fin que están siempre ubicadas en el suelo la aeronave posee unas anillas vamos a ver si aquí se ven si, mírenlas aquí mírenlas aquí estas anillas que ven acá estas anillas que ven acá son las anillas para el aseguramiento de la aeronave esta anilla que ven aquí dibujada en estos momentos son las anillas para el amarre y la aseguración de la aeronave en el suelo vamos a verla otra vez la otra ala aquí la tenemos mírenla acá la anilla del ala derecha y vamos a enseñarles ahora el anilla del punto de cola vamos a verla acá aquí la tenemos mírenla aquí vamos a girarlo suavemente para que se pueda ver mírenla aquí esta es la anilla desde la que se amarra el punto de cola para que nuestro avión quede bien amarrado en caso de tormentas, etc. en otro video les vamos a estar explicando esta CELNA 172 las configuraciones y que son todas estas que son todas estas antenas y toda esta instrumentación todas estas antenas y para que sirven estas antenas que tenemos acá para que sirven estas pequeñas antenitas que tenemos aquí detrás para que sirven en fin vamos a estar explicando todo con respecto a esta aeronave que hay personas que estén interesadas en la aviación general y en como realizar estos vuelos BFR en este simulador que realmente es espectacular la forma en la que está todo simulado y los paisajes que se pueden alcanzar a ver pues este es el canal canal correcto y el canal adecuado para ello si te ha gustado este video por favor dejarle un like bien grande eso me estimula a estar creando más contenido si te ha gustado este video por favor también compártelo para que más personas puedan estar disfrutando de este tipo de contenido si no te has suscrito aún por favor suscríbete suscríbete en estos momentos activa también la campanita de las notificaciones para que todos los videos te estén llegando de esta forma y le estamos poniendo punto final a este video en el día en el día de hoy así que por favor si te ha gustado compárteme en la caja de comentarios también que desearías que tema desearías que esté tocando próximamente en más videos así que por ahora me despido hasta una próxima hasta un próximo video que vamos a estar realizando un próximo video Gracias.